Doble salto, ¿acordaste? Bueno, ahí va un minijuego con lo que estamos usando. Bueno, y ahora reinicia la tortura para el que quiera probarlo después. ¡Vamos allá! Ah, eso es como el doble. Está bueno, está bueno. Mira esa cajita, Juan. ¿Quieres otra vez? ¿Qué onda? Oh, me da miedo. Vamos, ¿qué? ¡Ah, qué va fácil! ¿Para qué? No, no. Un trago para el malecesto... Obvio. Un... 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 El peón es como propio ¡Qué carajo! ¡Ah, bro! ¡Mira! ¡Qué felicidad! ¿Algá un poco para abajo para que ya se ve? ¿Algá un poco para abajo? ¡Ey! Ese es el peligro de fe ¡Uy! Está más muy lento ahora 24 24 La reina izquierda, la izquierda La reina izquierda ¡Uy! 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 Las mediciones las tenés que transmitir por el ciberespacio y tenés que hacer que llegues y tenés que esquivar diferentes obstáculos como emojis triste el botón de bloqueo de Facebook el botón de reportar de Facebook el bot de copyright teníamos la idea que el bot de copyright lo tiene que perseguir claro era como una de las mecánicas pero bueno, llegamos no, 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 no llegamos hasta cierto punto llegamos el botón te puede perseguir te perseguís muy cabecho y quedás horrible estéticamente si pero te matías no te chifo el cable me parece las tienen que empezar así que bueno Uy, ¿cuáles son los números que tenés que agarrar? Uy, pará. Los libros de cocina. La revista Taras. Los libros son esas cositas que no se entiende que son libros. No se entiende porque lo hicimos muy chico. Ahí tiene un montón de cosas que se mueven. Como que pasás por atrás, en el arco, pero estás por adelante, estás por adelante. Está buenísimo. Y eso es por la perspectiva. Sí, sí. Sí, tiene un estilo muy bonito. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!